Lo que plantea el presidente de la corporatoria para despedirse, habla de, pues, y le pregunta, de hecho, a esos conservas aspiracionistas, aspirantes a FIFIS les llama, si sabían que los bancos y las grandes empresas de México no pagaban impuestos. De hecho, fue sarcástico al decir que esos aspiracionistas están tan informados, tan informados de la situación, que son hombres y mujeres de mundo, con sus estudios de posgrado, maestrías y doctorados, y se burló de que, pues, le cuestionen o le recriminen que gane más de lo que estipula, de lo que se estipula por la electricidad que se paga ahí en Palacio Nacional, mismo que son las cosas. Pero bueno, esto en la hipocresía absoluta, insisto, de lo que viene siendo y lo que está mostrando ser la oposición de México, que hoy es claramente la ultraderecha. La ultraderecha, el presidente dice que no es así, yo estoy convencido de que sí, y una ultraderecha fascista, violenta, con la tesis que le hemos venido planteando desde el principio del programa, al mostrarle las imágenes de lo que ocurrió ahí, en el, pues, vamos, a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, luego de que varios esquiroles fueran a agredir a los adultos mayores que se manifestaban en contra de Norma Piña, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué se lo comento? Bueno, puesto que le preguntaron al presidente la opinión que tenía respecto a esta confrontación que se suscitó por esos fachos que fueron agredidos a los manifestantes afuera de la Suprema Corte, y el presidente consideró que los que marcharon actuaron con prepotencia, porque, pues, pueden no estar de acuerdo con los que se manifiestan frente a la Corte, pero no debieron, dice el presidente, ir a provocar y a quitarle las mantas, o que eso se tiene que respetar. Planteo que cuando se llega a eso es cuando se usa la fuerza, es porque no se tiene ni la razón ni la capacidad de convencer. Inmediatamente después comentó de que, a pesar de que Ciro Gómez Leiva y todos los medios corporativos convocaron a las manifestaciones contra los que protestan afuera de la Suprema Corte, bueno, pues, solamente fueron 3.000 personas, estuvo muy erizo, así le dice, así como yo le hablo a veces, a veces, me estoy repitiendo mucho, como yo menciono que está el expresidente Vicente Fox muy erizo, al plantear las cosas que escribe. Bueno, pues, dice López Obrador que esa manifestación estuvo muy eriza, que, pues, tienen que echarle más ganitas, pero, pues, que la verdad es que no tienen ni causa ni bandera, que está muy complicado defender a la Corte, el decir la Corte no se toca, y defender a magistrados y ministros que violan la Constitución. Primero, llamó mucho la atención que el presidente mencionara precisamente a Ciro Gómez Leiva, porque, en efecto, en muchos medios de comunicación corporativos estuvieron anunciando esta marcha y llamando a la marcha de, otra vez, ¿no?, de cretinazos y fascistas, pero que ahora lleva a Esquiroles para agredir a adultos mayores. No sé si puede don David rescatar incluso la portada de la jornada que vamos a utilizar más al ratito con la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Y lo que le mostrábamos aquí en Sin Censura desde muy, muy temprano, tenemos el video, no sé si la tiene por ahí don David, tiene por ahí ese video en el que sale este hijo de su mal dormir golpeando a un adulto mayor, ahí está, miren, miren nada más, ¿no?, el tipejo este, le saca como tres cabezas a ese adulto mayor, le pégalo, miren nada más, miren nada más, la situación tan terrible, ¿no? Pues, bueno, esa fue la realidad, llevaron a Esquiroles a pegarle a adultos mayores, así como ocurrió con Sandra Cuevas cuando fue y llevó a sus golpeadores pagados ahí al kiosco Morisco en Santa María de Rivera para que se enfrentaran a adultos mayores y a personas que los defendían y defendían sus bailes ahí en el kiosco Morisco. Bueno, pues lo mismo con estos personajes. Y menciona, le digo, a Ciro Gómez Leiva. Bueno, hoy, si usted revisa los medios de comunicación corporativos, ensalzan esta marcha como si se tratara, bueno, esta manifestación de Esquiroles, de cretinazos y fascistas, como si se tratara de lo máximo de lo máximo, ¿no? Como si verdaderamente el pueblo saliera a marchar. Pero el presidente insiste en algo que es claro y que hemos planteado aquí también desde el principio de esta edición. ¿Cómo defender al Poder Judicial? ¿Cómo defender a ese Poder Judicial? Neta. ¿Cómo defender los salarios millonarios de los ministros, los privilegios que tienen, las determinaciones que hacen muchos impartidores de justicia, entre comillas, la liberación de criminales, la liberación de cuentas de criminales, el hecho de que muchos mexicanos y mexicanas pobres están en la cárcel por eso, simple y sencillamente por ser pobres, injustamente? ¿Cómo van a haber miles de personas defendiendo eso? Y a sabiendas de que en los medios de comunicación corporativos están defendiendo lo indefendible, pues ya salieron ahí a quejarse y a chillotear. Ya salió Ciro Gómez Leyva, si quiere directamente con eso, para que nos vayamos más rapidín. Ya salió Ciro Gómez Leyva a chillotear, porque el presidente lo mencionó una vez más y dice que una vez más lo atacan desde el poder. Se hace la que así le dicen en redes sociales, la víctima, no se hace la víctima, se desgada las vestiduras, llora ahí en su programa que tiene en la radio y dice que bueno, pues está siendo atacado. Cuando él es el que en efecto ha estado motivando este tipo de discursos, de situaciones desde sus micrófonos. Así fue como se expresó en medio del llanto este señor que le dicen el señor Ratings, yo no creo, este personaje televisivo llamado Ciro Gómez Leyva. Yo no convoqué, yo no convoqué a nada. ¿De dónde voy a convocar yo? Yo nunca he convocado a ninguna movilización, a ningún grupo, ni a nadie. Nunca lo he hecho. ¿Por qué lo iba a hacer ahora? Hay un hecho noticioso, más de 30 días de una protesta afuera de la Suprema Corte, una protesta cargada de un simbolismo violento. En efecto, no ha habido golpes en esa protesta, pero todo el simbolismo, todo el simbolismo de esa protesta es agresivo y es violento. Nosotros le hemos dado un seguimiento, como le damos seguimiento a muchas otras cosas más en la ciudad y en el país. Hace dos semanas aquí hablamos de que habría una marcha a la Suprema Corte convocada por el gobernador de Veracruz. Dijimos habrá una marcha, hablamos de ella, le dimos seguimiento al día siguiente, una marcha también. Todos los simbolismos eran de muerte y agresión y descalificación. No hubo violencia física, pero sí un simbolismo violento y nosotros la difundimos aquí de la misma manera, la siguiente semana, la semana pasada, informamos de que habría una marcha. Informamos de que habría una marcha. Lo hicimos dos veces el lunes, porque nos enteramos, una marcha que tuvo lugar ayer y el viernes, porque quisimos hacerle una sola pregunta a la organizadora, una sola. Van a ir a protestar en frente a la Suprema Corte y la organizadora, nos dijo que no, que irían del otro lado del Zócalo. Eso fue todo lo que hicimos. Eso es lo que tramposamente, dolosamente, el presidente López Obrador convierte esta mañana como que yo convoqué a la marcha. ¿Cuál convocatoria? ¿Cuál convocatoria, presidente? En todo caso, también convocamos a la marcha de los veracruzanos de Cuitláhuac García la semana anterior. El presidente miente una vez más, me descalifica una vez más, me agrede desde su inmenso poder una vez más. Una más. Cuatro años, cuatro años y medio, presidente. Una más. Bueno. En la campaña de desprestigio que presentó. Ciro, pobrecito este personaje. Mira, hasta no sé por qué se metió el video. Por cuestiones de copyright, no le podemos poner el video, le ponemos única y exclusivamente el audio. ¿Quién sabe por qué se metió ahí? Estuvo mal editado. Estuvo mal editado. Póngale por ahí. Pero bueno, pobrecito Ciro, ¿no? Sé que una vez más es víctima del presidente, víctima del presidente, de sus ataques y no sé qué. Y que el presidente tramposa y dolosamente lo acusa. De lo que él ha incurriendo muchas veces. Mire, sus comentarios, sus planteamientos, sus llamados sí, en efecto, pues tienen esta connotación. Y hay una cosa muy distinta de al 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 entre el llamado a la democracia, el llamado a la protesta, el llamado a la manifestación y el llamado a la violencia. esos hombres y mujeres de la tercera edad que se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia en contra del Poder Judicial, que tuvieron expresiones sobre Norma Piña, lo hicieron tal vez con mucha fuerza, con consignas muy duras, pero en medio de la paz, de la tranquilidad. Y estos personajes que usted ve en pantalla, asusados, en efecto, por personajes en los medios de comunicación corporativos, llegan, bueno, algunos como Esquiroles y otros, llegan ahí directamente a agredir, a violentar, a pegarle a adultos mayores. ¿No? Oiga, si usted tiene menos de 40 años, no me va a entender en lo que le voy a plantear, pero llega un punto en el que uno empieza a disminuir en cuanto a su fortaleza y esa es la realidad, todo nos va a pasar. Me da mucha ternura cuando en las redes sociales nos atacan por nuestra edad o a mí porque tengo canas y etcétera. Bueno, pues, en algún momento, como somos todos seres humanos, en algún momento esa persona que se burla de alguien que tiene una mayor edad, pues tendrá esa edad, ¿no? Es hasta el del típico dicharacho de las abuelitas, ¿no? Como me ves, te verás. Y hay que ser muy honestos, por supuesto que los adultos mayores son miembros activos y tienen que seguir siendo miembros activos de nuestra comunidad. Ahí los vemos manifestándose, luchando por lo que es justo, pero evidentemente nuestra humanidad provoca que nos, pues, caigamos en este tipo de circunstancias de debilidad a veces y no es lo mismo tener este mono desgraciado, hijo de la chingada, ese pelón que tiene usted en pantalla contra uno a su servidor, ¿no? Contra mí, por ejemplo, que bueno, igual a mí me pone una madriza y no lo sé, ¿no? Pero que un, pues un viejito, hay que al que le saca tres cabezas, qué hijo de la chingada, ¿no? Pero bueno, ahí está el chilloteo de Ciro Gómez Leiva y le pido al equipo que por favor no me trabaja no me censura ni la chingada ni la chingada ya está y que hay que adamente no meoku